Ronda de informaciones que podría dar Pipi Estrada. Nunca se ha visto juntos a Mourinho y a Lady Gaga. Eso es que son la misma persona. George Clooney y su mujer han roto porque ayer llamé a George y no lo cogió para desmentirlo. Mariano Rajoy podría estar pensando en dimitir porque hay veces que se queda así como muy callado y yo creo que es porque está pensando. Atención, Miley Cyrus podría estar embarazada, que igual no, pero poder podría porque está en la edad. Creo que me ha tocado la primitiva porque no me ha llamado nadie para decirme que no. Alguien ha descubierto algo en alguna parte en algún momento de esta semana, pero no voy a decir más que no quiero comprometer mis fuentes. Nadie ha vuelto del más allá para confirmar que existe, lo que podría significar que no o que sí, pero que no tienen cobertura. Atención, Cristiano Ronaldo podría estar en el trastero de mi casa porque hace muchos días que no miro y huele a colonia cara en mi trastero. Gracias. 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 ¡Gracias!